DRACOX Ve como queda nuestra casita Hermosa, no crees? Si, 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 si De simétrica por allá, pero bueno DRACOX Voltea Te casarías conmigo en este momento En esta noche tan estrellada y hermosa Que no va a ser comparada ni con los mismísimos dioses Ahí se me fue la piruja Ah, zorra, me dejo Te odio Que mare tu casa, matare a tu familia Y matare a tu novio Esa es tu casa Llamare a Eren, wey Mi casa es tu casa Y ya esta zorra No sé, no les puse a lo pendejo Necesitamos Close, Tom, pero hay que entender que